Después de tres meses que se detectó el primer caso de coronavirus en el país, el gobierno autoriza a los laboratorios privados para que realicen pruebas de COVID-19. Los objetivos son claros, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, identificar oportunamente la enfermedad, eso se logra con la prueba y pues con el manejo médico. Entre los requisitos exigidos a los laboratorios privados están notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias si se detecta un positivo. Guardar la privacidad y realizar pruebas PCR en tiempo real. Además, modificar la infraestructura, el equipo y que se capacite al personal. Se busca que se cumplan los requisitos necesarios para garantizar que de alguna manera no se tengan más inconvenientes que beneficios. Es uno de los cambios que se están dando a nivel de gobierno, porque el gobierno necesita el apoyo de la empresa privada en cuanto a salud. Los diputados del FMLN celebraron esta decisión ya que a su juicio el sistema público ya colapsó. Hay que importante decir, la mayoría de gente y de hospitales no quieren atender a gente de COVID porque no le llegan otras patologías que les pueden generar mayor dinero. Entonces, pero sí el hecho de que nos demos la oportunidad de hacer la prueba, ya eso es una, yo creería que es una ganancia, no solamente para fines del manejo de las estadísticas que vamos a tener y de la verdad. El Colegio Médico, por medio de un comunicado de prensa, también celebró la decisión del Ministerio de Salud de permitir que los laboratorios privados realicen pruebas de COVID-19. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.